El frente frío número 22 que se dejó sentir por el noroeste de Sonora desde el pasado jueves por la noche hasta el sábado 14 de enero no dejó víctimas en Ciudad Obregón, de acuerdo al reporte de la responsable de Protección Civil en Cajeme. La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, María Luisa Zamorano Rodríguez, informó que se encuentra en alerta permanente por la tercera tormenta invernal de la temporada, que solo dejó descenso en la temperatura de menos 2 a 5 grados Celsius y vientos fuertes. Y es que los efectos más fuertes por la tormenta invernal se presentaron por el norte del estado de Sonora y en los municipios de la parte serrana. Zamorano Rodríguez explicó que se habilitó el CUM en Cajeme como albergue temporal y se dispuso de colchonetas, cobijas y alimento para los civiles. Puso a consideración de las personas de extremar los cuidados con el uso de los equipos de gas LP, braceros, anáfres en el interior de los domicilios y abrigarse bien a niños y adultos mayores. Comentó que en caso de cualquier incidente, solicitar apoyo a su Unidad Municipal de Protección Civil o bien al número de emergencias 911. Imágenes y edición de Iván Lara. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.